Charlar unos minutitos con el Padre Tucho. Bueno, se hizo público por los medios vecinos, los medios colegas de Morteros, que el viernes 3 el Padre Gabriel Camuso va a ser el nuevo administrador parroquial, de aquí de Brinkman. De todos modos, es la información que se venía ya manejando el Padre, hablando del Padre Tucho, Roberto Lorenzati, y es quien anuncia ese traspaso, este nombramiento que va a tener al mismo obispo llegar a nuestra ciudad, este viernes, el 3 de marzo. Así que bueno, acompañando la misa del día domingo, unas palabritas con el Padre Tucho, así que será oportuno porque no la pudimos hacer en vivo, vamos a explicarlo a la gente porque lo tenemos en San Francisco. Ya el Padre, desde ayer y estos próximos días, va a estar acompañándonos el día viernes, donde llega el obispo Sergio Buenanueva. Pero bueno, quisimos que él haga el anuncio entonces de quién va a ser y va a estar a cargo como administrador parroquial en Brinkman, Germán. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, vamos con la palabra del Padre Tucho entonces. Dale, nos vemos. Buen día, Padre. Sabemos que el Padre de Morteros, Gabriel Camuso, asume como administrador parroquial en Brinkman. ¿Cuándo se hace el traspaso? Buenos días. El traspaso va a ser ahora, el próximo viernes, a las 20 y 30. Por tal motivo, nos va a estar acompañando Monseñor Sergio Buenanueva para poner justamente posesión como administrador parroquial al Padre Camuso hasta fin de año. Y después, bueno, vendrá una especie de reestructuración en la cual, bueno, se tomarán las medidas pertinentes y es muy probable que venga alguien aquí en Brinkman, ¿no? Como un zarzadote fijo porque de ahora en más él va a atender morteros y después vendrá por acá. Como lo hizo en el periodo de que durante el cual yo he tenido la intervención quirúrgica, entonces él fue cubriéndome. Ahora será un poquito más intenso. Si no escuché mal, ¿viene el Obispo Sergio Buenanueva para el traspaso? Sí, sí, es él el que va a poner justamente en posesión al Padre Gabriel y a mí me da la varijita para que vaya para otro lado. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué están estas mujeres acá atrás? Entonces, es para que no me arrepienta que ya lo dije y así ya puedo ir tomando bueno. Eso ya estaba convenido en que después de mi segunda intervención yo me quedaría en San Francisco. Se postergó esta segunda intervención dado que algunos valores nos daban, pero bueno, la fecha ahora está para el 27 de marzo y bueno, ya creo que una semana antes el Padre van a ver por estos lados al Padre Gabriel. Entonces, Padre, ¿quiere decir que estas serían sus últimas misas? Hoy no creo, pero quedarán dos o tres domingos, sí. Sí, sí, son las últimas. Una de las últimas, sí, de las últimas, exacto. Bueno, Padre, para terminar, ¿algún saludo para el pueblo de Brickman? Yo creo que ya eso lo repetí, estuve ocho años diciendo cosas, así que yo creo que es mejor recopilar un poquito y bueno, y tratar de vivir ese mensaje que yo también quiero vivir junto y que traté de vivir junto a esta comunidad. Gracias a todos. Muy bien, ahí estaban entonces las palabras del Padre Tucho, anunciando que, bueno, son las últimas misas aquí en nuestra localidad.